y había sucedido lo impensable samuel se había enamorado y de qué manera y no era impensable por el hecho de que lo hubiese estado evitando durante años sino porque se había enamorado de la última persona en el mundo que hubiese imaginado guillermo era todo lo que samuel nunca quiso era todo lo que siempre evitó él representaba esa parte de sí mismo que creía extinta eran completamente diferentes para samuel guillermo representaba la inocencia una inocencia que él hace mucho tiempo había perdido sentía que se había enamorado de un ángel uno con temperamento muy jodido quizá odioso orgulloso necio pero que comparado con él era como la persona más buena con la que hubiese tenido la suerte de toparse no es que samuel se considerara del todo malo simplemente había tenido una vida difícil porque aunque materialmente lo había tenido todo le había hecho falta lo más importante aquello que forma carácter de cualquier persona amor y ahora se encontraba en su habitación mirándolo dormir deseando saber qué es lo que pasaba por su mente y llenándose a sí mismo de incertidumbre y preguntas de pronto deseaba poder echar marcha atrás que esa mañana en la que estaba decidiendo a qué academia de música asistiría hubiese sido mejor elegir canadá que le hubiera costado él podía haber hecho lo que quisiera él podía haber elegido otro camino en el que no se encontrara a guillermo pero se encontraba aquí y no en canadá pasando sus dedos lentamente por el salvaje y alborotado cabello de ese ángel que perezosamente se removía entre las mantas sumergido en algún lindo sueño quizá por la hermosa sonrisa que pintaba sus labios aún estando dormido y samuel sintió miedo más miedo del que hubiese sentido en su vida porque era un miedo que le congelaba impidiéndole avanzar trató de fijar su vista aún entre la penumbra y recorrió con la mirada cada uno de los rasgos del perfecto chico a su lado sus mejillas que se encontraban adorablemente y furiosamente sonrojadas su nariz sus labios finos entreabiertos y sus pestañas descansando en sus ojos cerrados eres hermoso susurró para sí mismo de forma casi imperceptible y es que de verdad lo era para samuel guillermo era perfecto y eso era quizá lo que más le llenaba de temor ¿cómo iba a poder continuar si llegaba a perderlo? guillermo era por mucho lo mejor que le había sucedido en la vida aún con ese mal comienzo él inmediatamente supo él inmediatamente supo que haría un cambio en su vida había llegado como un torbellino para voltear su mundo de cabeza pero ¿cómo se puede seguir adelante si lo único que sientes es miedo? de perder aquello tan valioso que acabas de conseguir samuel sentía que guillermo era demasiado bueno para él y aunque su arrogancia jamás le permitiría admitirlo en voz alta él lo sabía ¿y qué iba a pasar si guillermo se daba cuenta de que podía tener a alguien mejor que él? iba a dejarlo seguro y era imposible que pudiera aguantar algo como eso pues vivir toda una vida con la ausencia de algo sin necesitarlo sin saber siquiera que te hace falta pero cuando lo encuentras puedes pasar relativamente poco tiempo para que se vuelva indispensable eso es lo que había sucedido a samuel y definitivamente no continuaría sin él debería sentirse feliz y es que en realidad si no estaba acababa de unirse en cuerpo y alma a ese hombre al que ahora podía decir con seguridad que lo amaba pero si había algo que samuel verdaderamente odiaba era no tener control total de sus acciones de su vida o de sus sentimientos enamorarse para él representaba ser vulnerable entregarle a otra persona tu corazón era darle el poder para salvarte o para destruirte al menos le daba un poquito de seguridad saber que su corazón estaba en manos de ese ángel es tonto e incluso irónico como a veces la felicidad puede provocarnos miedo cuando no tenemos algo pasamos nuestra vida buscándolo y deseándolo y cuando por fin lo tenemos sentimos que vamos a perderlo el hecho era que samuel no quería ser cobarde porque si por alguien valía la pena arriesgarse era por guillermo ¿en qué piensas? la voz ronca de recién despertado de guillermo sacó a samuel de sus pensamientos seguido de un sobresalto ¿qué no se suponía que este chaval dormido y soñando a saber dios qué? joder ¿tú quieres que me dé un infarto? guillermo no pudo evitar soltar una escandalosa carcajada te vi con tu cara de concentración así que tenía que preguntar dime ¿en qué estabas pensando? samuel se quedó serio un momento ¿quieres desayuno? buenísima tu forma de cambiar el tema ¿sabes? además guillermo se estiró mirando en el reloj en el despertador de la mesita de noche son las ocho de la tarde mierda ¿tan tarde es? yo quiero waffles precioso desayuno pues yo no tengo hambre guillermo volvió a acurrucarse entre las mantas la sensación de estar en la cama de samuel era lo mejor del mundo ¿seguro que no tienes hambre? sí pues eso sí es extraño por lo general siempre me da mucha hambre después de pues samuel hizo un ademán extraño que los incluía a ambos y al desastre en la cama no hizo falta mucho más que eso para que guillermo entendiera los recuerdos que le llegarán de golpe acentuando su sonrojo y provocando que se cubriera la cara con las mantas de pronto le había llegado la conciencia de su desnudez samuel sentía que no podía haber algo más adorable que ver a guillermo avergonzado se acercó lentamente a guillermo descubriendo su rostro de forma delicada el roce de sus cuerpos aún desnudos lo hizo sentir un escalofrío debajo de esa manta se topó con la mirada nerviosa de su novio qué bien sentado a decirlo se acercó dándole un suave beso en la nariz y no pudo evitar preguntarle cuándo se había vuelto tan ridículamente cursi qué pasa pequeño le hablaba casi en un susurro evitando romper a toda costa aquella intimidad entre ellos dos esto sigue pareciendo muy irreal pero te sientes feliz guillermo se incorporó un poco mirando a samuel fijamente crea sentir inseguridad en su pregunta claro que me siento feliz es decir lo soy como hace mucho no lo era samuel pareció dar un suspiro de alivio lo único que deseaba en la vida era que guillermo fuera feliz y si lo era su vida se sentía completa subieron un buen rato más hablando de cualquier tontería recordando todo lo que habían pasado y como no se soportaban cuando se habían conocido no pudieron evitar reír con ironía y es que la vida a veces puede sorprendernos yo definitivamente necesito darme una ducha guillermo se recorría a sí mismo de arriba a abajo con la mirada ¿por qué? hueles a mí eso es bonito un almorazo impactó justo en la cabeza de samuel joder samuel no seas asqueroso ¿asqueroso? agradecido deberías estar definitivamente seguía siendo divertido molestar a guillermo y ver su cara cuando se cabreaba samuel tío te la estás jugando y yo aún puedo arrepentirme le lanzó una mirada algo desafiante arrepentirte ¿y de qué si se puede saber? samuel arqueó una ceja de ser tu novio una sonrisilla burlona se pintó en los labios de guillermo después de lo que pasó en esta cama no creo que puedas hacerlo los ojos de guillermo se abrieron como platos ¿ves esto? samuel se giró un poco dejando ver a guillermo finas marcas rojas en sus hombros y la espalda tu cariño eres un salvaje ¡Samuel! y allá va otro almabraso más al menos ahora guillermo y samuel podían estar seguros de que sus pequeñas discusiones no terminarían con ellos rodando por el suelo a guantazos voy a buscar algo de ropa después de tu baño a menos de que quieras andar en pelotas por la casa no me molestaría si me lo preguntas no te lo pregunto a ver ve por esa ropa ¿vale? samuel se acercó a guillermo dándole un corto beso en los labios para después levantarse atravesando toda la habitación completamente desnudo tan campante y sinvergüenza como siempre guillermo no podía creer que ahora fuera el novio de un hombre tan descarado y aún así no pudo evitar seguirlo con la mirada hasta que se perdió en el baño un pantalón deportivo morado solo para variar y una camiseta blanca habían sido la elección de guillermo quien se fue a dar una ducha mientras samuel preparaba su desayuno nocturno de waffles con mermelada de frutilla afortunadamente al menos se había dignado a ponerse un boxer y es que según él desnudo sus ideas fluían mejor guillermo salió de la ducha para encontrarse a samuel felizmente preparando waffles en boxer con un delantal rojo pasión y cantando mejor dicho gritando alguna canción de moda que guillermo no lograba identificar ¿con qué clase de hombre se había ido a topar? guillermo estaba a punto de decir algo cuando fue interrumpido tu amiga llamó por el móvil y contesté dijo mientras señalaba el móvil en la mesa deberías llamarla parecía algo ya sabes alterada cato se vive la vida alterada pues llámala yo mientras tanto me doy una ducha y cuando salga desayunamos ¿vale? son las nueve de la noche da igual vamos a desayunar guillermo solo pudo sonreír y negar con la cabeza y por cierto cariño el morado te sienta de maravilla aunque te ves un poco gay guillermo por poco escupe el zumo de melocotón después de que samuel se fuera a la ducha guillermo tomó su móvil de la mesa nada más de verlo se dio cuenta de que no solo tenía un montón de llamadas perdidas de catalina también había siete llamadas perdidas del móvil de su madre la preocupación lo golpeó como una bofetada aún así decidió llamar a su amiga primero ¿cato? ¡por dios guillermo! ¿qué te has quedado haciendo todo el día? ¡te he llamado mil veces! la voz de su amiga sonaba alterada más de lo normal si era posible dime que nada malo ha sucedido guillermo incluso sentía que ya empezaban a sudarle las manos pues no sé qué tan malo lo consideres pero tus padres están en la casa y han estado tratando de localizarte todo el día ¡mierda! guillermo sintió que el alma se le escapaba del cuerpo y no es que no tuviera ganas de ver a sus padres pero de pronto lo único que podía recordar era aquella bofetada que le había dado el padre de Samuel él sabía perfectamente que sus padres jamás serían capaces de una cosa como esa pero inevitablemente el temor al rechazo estaba ahí ¡voy para allá! sin decir nada más colgó quizá pocas cosas hay que le causen más temor a un hijo que decepcionar a sus padres al menos a un hijo como Guillermo que se había caracterizado por siempre hacer las cosas correctamente por hacer a sus padres sentirse orgullosos recordaba la forma en la que Samuel se había enfrentado a su propio padre por defender lo que ahora había entre ellos y no sabía si él podía ser tan valiente evidentemente su relación con Samuel no era algo que quisiera negar pero de ninguna manera pero aún así era algo muy difícil de admitir o reconocer abiertamente y se sentía estúpido por pensar así después de todo no estaba haciendo nada malo ¿por qué tenía que sentir temor por querer? por querer era ridículo ¿pasa algo? cuando Guillermo se dio cuenta Samuel ya estaba a un lado de él lo tomó de la cintura mientras apoyabas el mentón en su hombro pudo aspirar el olor de shampoo el jabón en su piel la loción en su cuello y se dio cuenta de que no sería capaz de pasar un solo día más sin sentir todo aquello que le pertenecía quizá era posesivo egoísta o celoso pero Samuel era suyo y no iba a dejarlo por nada ni por nadie y si era necesario enfrentar a sus propios padres por ese chico que afortunadamente ahora estaba a su lado iba a hacerlo mis papás están en casa ¿cómo? Samuel no pudo evitar su tono de sorpresa no sé exactamente a qué han venido pero han estado intentando localizarme todo el día probablemente no es nada pero ¿quieres que te acompañe? por favor es decir si no te molesta se giró para quedar frente con Samuel quien curvó sus labios en una ligera sonrisa ¿cómo crees que me va a bolestar cabezón? esto lo vamos a hacer juntos porque vas a decirles la verdad Samuel estaba casi seguro de que Guillermo no quería ocultar su relación al menos al menos no en la academia pero con sus padres era diferente siempre era más difícil sufrir el rechazo o reproche de alguien a quien quieres claro que voy a decirlo no estoy dispuesto a ocultar esto vamos entonces salieron inmediatamente de la casa de Samuel mientras más rápido se enteraran de lo que sucedía mejor además aunque fuera difícil Guillermo estaba seguro de que cuando le dijera todo a sus padres fuera cual fuera la reacción él sentiría un enorme peso menos sobre sus hombros el camino en el coche fue en silencio ninguno de los dos hablaba y es que quizá no sabían qué decir cada uno iba por su lado sumido en sus propias ideas y preocupaciones Guillermo incluso tuvo tiempo para pensar que hubiese sido mejor cambiarse ese pantalón deportivo morado con el que su gracioso novio le había dicho que se veía más gay ¿de verdad me veo tú sabes gay con este pantalón? la pregunta salió tan de pronto de los labios de Guillermo y con tal sinceridad que Samuel no pudo evitar una escandalosa carcajada que acabó por completo con el silencio del coche ¿pero cómo crees chiquitín es solo una broma? acercó su mano a la mejilla de Guillermo rozándolo de forma suave y delicada Guillermo giró inmediatamente mirándolo extrañado chiqui ¿quién eres tú y qué hiciste con el egoísta cabrón que yo conocí? ¿quieres que siga siendo igual de cabrón? además solo era un cariño así le digo a todos mis novios una sonrisa burlona se pintó en sus labios ¿disculpa? de no ser porque Samuel iba manejando a Guillermo le hubiese soltado una tremenda hostia que ni Dios se le quitaba ¿celoso? yo no soy celoso llegamos ¿qué? en un abrir y cerrar de ojos ya se encontraban frente a su casa y toda aquella conversación alegre se desvaneció Guillermo Guillermo quería conservar la esperanza pensar que todo iba a estar bien que sus padres iban a tomar las cosas como eran algo completamente natural y normal pero no estaba seguro y el ansia lo carcomía y esa maldita y esa maldita bofetada en el rostro lloroso de Samuel seguiría repitiéndose en su mente él estaba seguro de que recibiría muchas de esas bofetadas por Samuel las que fueran necesarias pero no era algo que quisiera la relación con sus padres era excelente y él no quería perder eso sabía lo que Samuel había sufrido a causa de una mala relación con sus padres no quería pasar por lo mismo sin darse cuenta ya estaban fuera del auto con el corazón latiendo en su pecho sin ninguna piedad con la llave en la mano sin atreverse a abrir la puerta deseando poder saber que todo iba a estar bien todo estará bien mi niño ella estaba esa mano tomando fuertemente la suya y esa voz respondiendo a una pregunta que no había formulado pero que agradeció en el alma mi niño esas palabras retumbaban con eco en su cabeza no sabía cuándo es que ese ser tan mezquino se había transformado en ese hombre tan hermoso quizás siempre había sido así y quizá si él estaba acompañándolo nada malo iba a pasar quizá tenía que dejar atrás el miedo y confiar en sus palabras que todo estaría bien la puerta se abrió silenciosa y una vez más quizá por inercia ahora fue Guillermo quien soltó la mano de Samuel todo estaba quieto no se escuchaban voces hasta que los vio a todos salir de su habitación guille su pequeña hermanita que ya no estaba tan pequeña se abalanzó a Guillermo en un efusivo abrazo vaya que la había extrañado habían sido solo unos meses pero sentía incluso que estaba más grande carola como se ha portado la hermana más bonita que tengo me porto bien además eso no vale guille soy la única hermana que tienes carol hizo un pequeño puchero y Samuel no pudo evitar sonreír bajito se sentía incómodo en medio de tantas personas extrañas ¿y quién es él? tan preguntona como siempre aunque no era plan de ocultar a Samuel toda la noche tras su espalda tampoco es que fuera un chico pequeño y fácil de esconder y es que el momento difícil llegaba y Guillermo sentía que iba a desmayarse en ese momento sus manos sudaban sus piernas temblaban y sentía un nudo en la garganta prácticamente que le impedía hablar saludó a sus padres prácticamente sin decir una sola palabra su madre lo miraba extrañada los miraba a ambos pero pocas cosas hay que a una madre se le podían ocultar ¿sucede algo cariño? su madre se acercó a él poniendo una mano en su hombro ella creía adivinar que algo importante estaba sucediendo nos vas a presentar a tu esa pausa había sido la clave para que Guillermo se diera cuenta que al menos a su madre no podría jamás engañarla pasaba su mirada de Samuel a Guillermo y viceversa esperando que alguno de los dos dijera algo que la sacara de la duda es que hay algo importante que necesito decirles Samuel permanecía de pie casi a un lado de la puerta a decir verdad no había avanzado gran cosa desde que entraron a la casa Catalina estaba atrás de los dos mirando desde el pasillo posiblemente con el corazón en la boca esta era su familia cualquier cosa que sucediera le afectaba también a ella la mirada de Carol curiosa de su madre expentante su padre sentado en el sofá con esa mirada impasible de siempre y bien cariño es que quiero presentarles a Samuel tomó el brazo y prácticamente lo jaló de forma nada sutil desde el rincón en el que estaba escondido Samuel jamás se había sentido tan pequeño la madre de Guillermo inmediatamente se acercó a estrecharle la mano Carol hizo exactamente lo mismo con su típica sonrisa inocente el padre de Guillermo no se movió de su lugar Guillermo volvió a interrumpir lo que yo necesito decirles es Samuel Samuel es mi un nudo en la garganta le había impedido hablar no es que no quisiera simplemente simplemente le parecía prácticamente imposible por primera vez en toda la noche la voz de Samuel se dejó escuchar soy el novio de Guillermo chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.